La verdad es que es una lastima porque lo peor de todo es que va a quedar buen hoy y ya después mañana saldría todo. Si hubiese sido al revés están toda la semana dándole manis. Pero bueno, la verdad que no sé qué decirte y uno se queda sin hacer nada, no sabés si está bien o está mal. Pero es lo que se dio así y la verdad que no vamos muy caliente. No se puede hablar mucho con ellos. Poco y nada, reclamarle, pero lo que hace no va a volver nada atrás. Y bueno, la verdad que tendrá que estar más atento en las que vendrán. Pero no vamos muy caliente porque no hizo perder un partido que era prácticamente para ganar. La verdad que estábamos todos motivados por todo lo que se había laburado, todo ese actitud que se había hecho. Y bueno, creo que lo hicieron caer todo ello por la borda lo que hicimos nosotros.